El sector empresarial es vital para la generación de empleos y a través de la formación profesional se ha contribuido a mejorar la productividad y competitividad del país por medio de sus trabajadores. Desde la creación de ISAFOR hemos ejecutado programas y proyectos en beneficio de la población desempleada y trabajadores de las empresas para contribuir a una cultura de formación del trabajo a lo largo de lo cual hemos capacitado a más de 3.9 millones de salvadores. 3.9 millones de personas que han buscado a través de la formación o mejorar la calidad de su trabajo en una empresa o buscar una nueva fuente de trabajo o de autoempleo a través de formarse en el conocimiento que es el único medio ya que nos lleva a tener un valor agregado como trabajadores. ¿Cómo podíamos nosotros con la necesidad de desarrollar gente, desarrollar talento, encontrar quién nos apoyara en este camino? Porque solo sabíamos que no lo podíamos hacer. INSAFOR se convierte en esa fuente de alance estratégica de nosotros para buscar el desarrollo de todas las áreas que queríamos del negocio. INSAFOR, en el marco de su 25 aniversario, hizo un importante reconocimiento a sus aliados estratégicos, el sector empresarial, por su compromiso en la formación de su talento humano, empresas e industrias pujantes y conscientes de los beneficios que la capacitación genera. Muy agradecido por el reconocimiento que INSAFOR hace a Aeroman en este día, por la constancia y preocupación que Aeroman presenta por su talento humano, por el desarrollar a nuestro talento humano en una industria tan compleja como la industria aeronáutica. Ha sido un honor recibir este reconocimiento por parte de INSAFOR, en tanto que representa un esfuerzo conjunto de lo que es la labor que debemos desarrollar por el talento humano de nuestro país. Es decir, es un tema de formación y de capacitación continua para mejorar la calidad y la calidez de los servicios. En este caso, para ANDA representa un esfuerzo importante. De hecho, en la perspectiva inmediata, como hemos hablado con el presidente de INSAFOR, vamos a desplegar un esfuerzo de mejora continua en la calidad y sobre todo de capacitaciones técnicas y una formación especial para las diferentes sucursales. Para nosotros, en este evento que ha hecho INSAFOR el día de hoy, el reconocimiento que se nos ha entregado va muy de la mano, va muy alineado a nuestra mentalidad, a nuestra filosofía de desarrollo y crecimiento humano. Para nosotros nuestro recurso humano es sumamente valioso porque al ser una empresa de servicio, es precisamente el factor humano la pieza clave para garantizar que la calidad de nuestro trabajo se da y alcanzamos la satisfacción de los clientes que nos contratan. Así que para nosotros el tema de la formación de nuestro talento es uno de nuestros pilares esenciales para ser exitosos. Y esta noche INSAFOR nos ha dado un reconocimiento, dado sus 25 años en el trabajo, desarrollando para la formación profesional de nuestros colaboradores. Bacredo Mati cree mucho en la formación de sus colaboradores y realmente esta placa, ese reconocimiento, es precisamente un sentido de orgullo para nosotros. Ya que nuestros colaboradores, año con año, reciben más de 56 horas de capacitación anual. Para nosotros ha sido un placer el recibir ese reconocimiento, sobre todo por el hecho de que INSAFOR es un aliado estratégico para nosotros, para nuestros 3.000 colaboradores que están en Almacenes Imán. Estamos en continua educación constante, cíclica y estructurada para que ellos ofrezcan no solo un servicio especializado o un asesoramiento a nuestros clientes que día con día nos visitan a la tienda, sino que también ver de qué manera impactamos su educación. Para nosotros el recibir ese reconocimiento del INSAFOR nos llena de mucho orgullo, ya que ellos para nosotros es un aliado estratégico que nos ha contribuido a poder realizar muchas acciones formativas que contribuyan al desarrollo de las competencias de nuestros colaboradores. Para nosotros es de mucho orgullo, haber obtenido esta placa de reconocimiento, es un orgullo para nosotros, pero sobre todo refleja el compromiso de todos nuestros colaboradores por el desarrollo humano, por mejorar, por profesionalizarse. ¡Gracias!